Hola amigos, pues el día de hoy tenemos una invitada especial aquí en la granja el día de hoy nos vino a enseñar cómo se hacen unos tamales que ni se imaginan y hay de muchas versiones se las voy a presentar, aquí ya es mi queridísima Juanita aquí está, y platícanos qué nos estás enseñando el día de hoy porque esto, la idea es que se sirva en la cocina de Sendero Mágico pero, pues solamente a quien mejor que la experta para decirnos qué es y cómo se prepara pues se prepara con el chícharo en crudo es ahora sí que la más especial de pulmón y tamal, no es harina a ver, me puedes dar un pedacito de la masa Juanita huele diferente, huele rico ahí se puede ver la textura que es diferente no es como la que conocemos del tamal común me decía que esto nada más se ocupa literal para hacer el tamal, no la puedo usar para hacer tortillas no, no, porque no serviría para tortillas ok ¿cómo se les llama a estos? estos se le llaman piltamales en mi pueblo piltamales, ok así le llaman allá en mi pueblo o también, porque son pintos ok y es la masa, ¿qué más le puso? le puse manteca, carbonato, sal y la manteca vegetal ok y esto lo vamos a hacer en unos deliciosos tamalitos que al rato van a ver qué rico queda tendrán que venir a probarlos aquí porque es receta de nuestra queridísima Lupita de aquí de Santa Ana Juana es la hija de una de nuestras chicas que trabaja aquí pero bueno, la verdad es que nos llamó mucho la atención porque no habíamos escuchado el tema de unos tamales este, con chicharo nos dijeron que también hace con otra cosa este, tamales con se, lo, revuelvo la minsa con arroz lo revuelvo, arroz ajá y este, dependiendo cuánto vaya a ser de de minsa esta es la cantidad que se le pone también de arroz y de masa masa, pero igual debe de ser masa de esta ok los hace, me decía Lupita su hija que los hace de huevo, de haba ah sí, ahora sí que de todo se puede, bueno yo hago nuestra costumbre en nuestro pueblo como hace uno de lo que uno puede pero pues si le salen a uno buenos no, pues es que aparte huele bien rico esto yo no me lo quito de la nariz es que huele bien bueno ya me los quiero comer sí ok pues vamos a seguirles enseñando cómo va este proceso porque acá tiene, ya pusieron a remojar las aquí están las hojas las hojas para hacer los tamalitos si pudieran oler de verdad es increíble cómo huele la masa la textura es otra entonces ella sigue dándole ese toque y ese sazón especial que nada más tiene usted un favorzote yo sé que usted habla este náhuatl cómo se dice gracias clasquemate 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 y cómo le digo gracias Juanita así nada más clasquemate ok pues Juanita clasquemate muchísimas gracias no se pierdan el día de hoy todo el día vamos a estar pasando cómo van a quedar estos deliciosos tamales que no son tamales en realidad se llaman piquín no y está buenísimo esto sale nos vemos en un ratito más adiós